Si lo logro aquí, lo puedo hacer en cualquier lugar. Es parte de lo que reza la icónica canción New York, New York. Y es que para no pocos, Nueva York es el conmigo del mundo y un destino donde todo sucede. No por nada, recibe cerca de 15 millones de visitantes internacionales anualmente. Sus cinco barrios, sus monumentos, parques, edificios. Todo Nueva York es un set cinematográfico donde sus visitantes son las estrellas. Y hoy la recorreremos de la mano de mis amigos bloggers de Viajeros en Acción, quienes están recién desempacados de la Gran Manzana y estarán aquí para compartirnos sus recomendaciones. También tendremos nuestra sección de tecnología para viajeros y más. Así es que no se diga más ni una sola palabra. En este momento iniciamos ya nuestro recorrido por Zona Turística. Zona 3 anuncia la salida de su vuelo 91.5 con destino a Zona Turística. Tu guía práctica de viajes, destinos, itinerarios, tarifas, hoteles, tours y consejos para el viajero. Zona Turística, con la conducción de Carlos Allende. ¡Despegamos! Sábado de viajes. Sabadito, sabadito rico, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto de encontrarnos nuevamente en este sábado, sábado de viaje. Sábado nublado acá en las tierras tapatillas, un poquito lluvios, amenaza con volver a llover. Espero que usted esté muy a gusto en su casa comiendo, relajándose si va en el coche, quédese tranquilo, ya no no hay casi tráfico en esta ciudad, así es que dispóngase a disfrutar de este sabadito y que le tenemos un tema que es súper interesante, una de esas ciudades icónicas que de repente todo mundo tenemos el anhelo de algún día visitar, como lo es Nueva York y hasta allá lo llevaremos el día de hoy con nuestros amigos bloggers de Viajeros en Acción que están, como le comentaba en un inicio, recién desempacados de la Gran Manzana y a quienes en un momento más voy a saludar. Pero antes le recuerdo los teléfonos en cabina, el 3122-4200 y 3122-4266 para que se pueda comunicar con nosotros, también vía nuestras redes sociales recuerde que nos puede seguir en Facebook, encuéntrenos como Zona3 Noticias también vía Twitter, encuéntrenos como arroba Zona3 Noticias mi Twitter personal arroba Allende MX para que me ayude también a hacer este programa y también nos puede contactar vía el WhatsApp al 33 18 80 76 41 y también además estamos en nuestra página web que en la cual nos puede seguir desde cualquier parte del mundo en www.zona3.mx Así es que nuestro viaje ya está listo para comenzar y yo tengo el gusto de saludar y de tener por primera vez en estos micrófonos Amaru Blanco y Carlos González, muy buen tocayo, desde la Ciudad de México como le comentaba yo son bloggers de Viajeros en Acción que ya más adelante platicaremos un poquito lo que es su blog porque acaban de llegar de un viaje espectacular estuvieron por allá casi un poquito más de una semana en Nueva York un viaje que creo que les dejó mucho ellos ayer me platicaban un poquito ya en avanzada de todo lo que hicieron pero queremos compartirlo con todos ustedes así es que yo tengo el gusto de saludarlos Carlos, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal tocayo? ¿cómo estás? Buenas tardes aquí Pues yo más que listo y con el gusto de saludarlos Muy bien, todo aquí con climas similares a la Ciudad de Guadalajara aquí también nublado, lloviendo, pero con mucho tráfico, ese no para Ese sí, ese no descansa el tráfico Pero ustedes ya más relajaditos de este viaje a Nueva York Carlos, ¿cuántos días estuvieron por allá? Pues como lo comentaste hace un ratito Estamos casi, tenemos dos semanas de haber llegado de Nueva York y estuvimos alrededor de ocho días De ocho días, en la Gran Manzana A ver, platícanos primero Desde la Ciudad de México ¿Cómo llegaron a Nueva York? ¿Cuánto tiempo hicieron de vuelo? Mira, lo que hacemos nosotros, Maru y yo es como prevenir el viaje Agarramos una oferta de vuelo la cual hizo escala precisamente en Guadalajara Ah, mira Sí, salimos un día el lunes temprano y decimos hora y media a la Ciudad de Guadalajara y estuvimos en la tarde, visitamos el centro y ya por la tarde-noche nos despegamos a la Ciudad de Nueva York que el vuelo fue alrededor de cuatro horas, cuatro horas y media Ok ¿Y cómo encontrar Nueva York ahorita? ¿Cómo está el clima por allá? Ahorita el clima a nosotros se nos hizo pesado Ajá Es un clima húmedo Se siente mucha humedad en el ambiente y como la Ciudad de México, la de Guadalajara nos tocaba lluvia en la tarde, nos tocaba lluvia en la mañana pero el clima húmedo se mantenía no era una ciudad fría, sino era calurosa Sí, y como comentamos también al inicio Bueno, Nueva York es una ciudad que está llena de icónicos edificios que también ya platicaremos un poquito más adelante del tema de la arquitectura que bueno, Carlos hay que decirlo es arquitecto de profesión pero viajero de hobby y también es un tema que la persona obviamente que nos platicara un poco más de eso pero también es un lugar que tiene parques naturales Central Park, el parque urbano más grande que puede haber en una ciudad en América y que de hecho es parte de los parques nacionales de Estados Unidos obviamente lugares icónicos como la Estatua de la Libertad el barrio chino, etcétera, etcétera pero ¿por dónde empezar con una visita a Nueva York, Carlos? Mira, ahorita Central Park es un parque pero es un parque pensado así viéndolo desde mi punto de vista de arquitecto es un parque artificial o sea, no fue cosa de la naturaleza sino todo fue planeado y como la ciudad es reticular pues por eso es la Gran Manzana es un parque que la verdad tardas a lo mejor dos días o tres días en conocerlo ¿no? completamente Pero tú lo recomendarías como el punto de partida para quien visita Nueva York Sí, sí, sí hay muchos puntos de vista en cuanto a los viajes y los viajeros si les gusta o no Nueva York a algunos no les gusta porque es una ciudad caótica de tráfico pero de nuestro punto de vista es una ciudad sensacional para perderte, para caminar y yo creo que sí a lo mejor el punto de partida puede ser Central Park porque ya de ahí desde que llegas sales del metro y ves Central Park ya te sientes como en una película y los rascacielos pues ni hablar ¿no? ¿Y qué hay que hacer ahí en Central Park? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Mira, pues Central Park es un parque que te invita a hacer muchas actividades puedes rentar una bicicleta perderte dos horas con la bicicleta tú dándole duro hay gente que te ofrece recorridos subiéndote a un taxi tipo bici te invita también a ¿por qué no? como yo lo hice yo fui y me acosté y creo que hasta me dormí una hora en el parque tiene ciertas secciones deportivas tiene canchas de voleibol los niños pueden jugar hay animales también hay gente un poco más este reservada que prefiere sentarse leer y el parque te invita a eso ¿no? te da muchas opciones dentro de las cuales también está la parte del famoso Strawberry Fields que es un memorial dedicado a John Lennon que la gente acude y está lleno a todo momento hay artistas urbanos tocan el saxofón están cantando tocan la guitarra venden comida entonces tienes un sinfín de actividades ahí es que de por sí bueno Central Park obviamente es una visita obligada y bueno como tú dices es prácticamente un mundo ahí porque literal en Nueva York es una de las ciudades más cosmopolitas en este mundo cerca del 40% de todos sus habitantes son extranjeros o sea no de otras partes de Estados Unidos 40% de sus habitantes son extranjeros entonces ahí hay una comunidad enorme y es una mezcla de culturas que realmente en pocos países te lo puedes encontrar como Nueva York exacto lo bonito lo padre de ir a Nueva York como viajero eso como ciudadano es poderte como tú dices mezclar con la demás gente convivir hay raza oriental raza árabe africana hay mucho latino mexicano no se diga hay europeo entonces es lo padre de poder a lo mejor compartir no sé el toque de una guitarra de un artista urbano y al lado tienes a un argentino a un francés y te comunicas por medio de la música de lo visual entonces Nueva York es una mezcolanza de culturas de razas y es lo padre es parte de lo interesante de lo que ofrece esta ciudad de mezclarse un poquito con la gente de ahí y disfrutarlo como local y por qué no como tú dices hasta perderse un rato y dejarse llevar una siestita un descanso ahí en Central Park pero tocayo vamos a ir a una primera pausa comercial y ahorita regresando vamos a iniciar por este tour por Nueva York que nos va a llevar incluso la estatua de la libertad así es que yo le invito a que se quede porque continuamos aquí en Zona Turística estamos de regreso aquí en Zona Turística muchísimas gracias usted que nos está acompañando y en unos momentos más vamos a tener aquí en cabina una platica con Hugo Ernesto Gracián que este próximo lunes se va a presentar en palco es créanme usted un excelente guitarrista a veces un ratito más ponemos alguna musiquita de fondo para que la gente en los radioescuchas se den una idea de lo que van a poder presenciar este próximo lunes y yo tengo aquí dos CDs de regalos de Hugo Ernesto Gracián para que se pueda poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestro teléfono aquí en cabina que con todo gusto se lo recuerdo es el 3122-4200 y 3122-4266 también nos puede mandar un whatsapp el teléfono aquí en cabina del whatsapp es el 3318-80-7641 o también a través de nuestras redes sociales en twitter arroba zona3 noticias y también a mi twitter arroba allende mx ponemos una probadita don Giovanni de lo que vamos a poder presenciar este próximo lunes en palco de la guitarra y es genial Pero eso, más adelantito platicaremos con él, pero mándenos, póngase en contacto con nosotros si se quiere llevar alguno de los CDs que tenemos aquí en cabina. Y yo tengo el gusto de continuar aquí platicando ahora con Maru Blanco, que es la otra parte de Viajeros en Acción. Maru, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Carlos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Perfectísimo. Pues acá encantados de escucharlos y de ir conociendo de la mano de ustedes todo lo que vivieron en Nueva York. Oh, sí. Pues la verdad nunca terminaríamos, creo. Necesitaríamos todo el programa para hablar de Nueva York. Es inmenso, pero poco a poco podemos ir también ayudando a la gente con tips y no sé si tengan preguntas también tus radioescuchas. Pero obvio, uno de los imperdibles de la ciudad y una de las visitas obligadas, por supuesto, es ir a la Estatua de la Libertad. Sí, eso es un indispensable. Aunque no te dé tiempo de nada, tienes que ir a la Estatua de la Libertad. Oye, ir a Nueva York y perderte un viajecito, ir a la Estatua de la Libertad, pues está como que incompleto, ¿no? Exacto. Estaría como que no fuiste. Hasta John Lennon le usaba ir a la Estatua de la Libertad porque la verdad es que está magnífica y pues nadie te lo puede contar realmente hasta que estás ahí y no sé, casi te dan ganas de llorar, ¿no? Pero hay muy buenos tips para planear esta ida a la Estatua de la Libertad porque no nada más es de llego y donde agarro el barquito y vámonos a la Estatua de la Libertad porque también ahí corren sus riesgos de no encontrar lugar. Pero tú platícanos mejor, ¿cuáles son tus tips? ¿Cuál es la mejor forma de planear una ida a visitar este icónico sitio de Nueva York, Maru? Mira, para nosotros lo que nos funcionó muy bien, nosotros saben como viajeros por primera vez, pues tienes muchas dudas, pero en realidad es muy sencillo. La Estatua de la Libertad tiene varios cruceros que salen hacia allá o ferries y todos se pueden tomar en la parte sur, en la más sur de la isla de Manhattan, donde salen todos los ferries. Entonces, lo que tienes que hacer primero es llegar a Battery Park, ese es como el punto de todo, ahí salen todos los ferries, hay una como edificación de piedra donde están las taquillas, no te vas a perder el parquecito. Hay muchos parques en Manhattan, pero una vez llegando a Battery Park vas a encontrar las taquillas porque es, no sé, tienes que pasar por ahí porque sí, ¿no? Y los boletos, si tú vas por tu cuenta, los boletos tienen un costo de 18.50 dólares por adulto para irte en el ferry. Cuando es verano, que nosotros vimos que empezaba el verano, el primer ferry sale a las 8 y media de la mañana. Súper recomendable que tomen el primer ferry porque más adelante va a aparecer que es el Titanic. Entonces, realmente, vayan temprano, levántense temprano, estén un rato ahí en Battery Park en lo que sale el primer ferry, porque sí vale la pena. Cuesta 18.50 dólares, lo tomas antes de las 10 de la mañana, es lo que les recomendamos para evitar tumultos. Ok. Oye, Maru, ¿y más o menos cuánto tiempo haces desde Battery Park hasta la Estatua de la Libertad? Son aproximadamente 20 minutos. Ok. Y de hecho, desde que tú te subes al ferry ya puedes vislumbrar la Estatua de la Libertad, está bastante cerca. Y lo mejor es que en los ferries hay dos niveles, ¿no? Te puedes quedar abajo donde está rodeado con ventanas, si hace frío pues no te mojas ni nada. Pero la mejor parte y la preferida de los viajeros es arriba porque no te tapa nada, puedes ver todo 360 grados y tomar fotos. Y por eso mismo es que lleguen temprano porque en realidad se llena muchísimo arriba, es lo primero que se llena. Entonces, pues si quieres tomarle fotos desde que vas llegando, tomar video, no sé, posar tú para las fotos, pues el primer ferry o los primeros ferries salen mucho menos llenos que los que van después de las 10 de la mañana. Ahora, nada más también una cuestión aquí para tener en cuenta. Hay ferries como el que tú tomaste, que te llevan directamente desde Battery Park hasta la Estatua de la Libertad. Pero ojo, porque hay otros que van por el río Hudson, hacen el recorrido, o sea, pasan por la Estatua de la Libertad, pero no te bajas ahí. Entonces, bien importante saber identificar cuál es el tipo de tour que estás tomando como viajero. Exacto. El otro es un crucero que también te prenden los boletos ahí en Battery Park, pero ahí te especifica muy bien si solo quieres el crucero o si quieres el ferry para bajarte. En la Estatua de la Libertad y Ellis Island, que también es una isla muy vecina de Liberty Island, y el cual ya está incluido también, de hecho, en tu boleto, cuando te bajas en Liberty Island, que es lo más recomendable porque, pues, aunque en el otro crucero puedes ver todo de lejos y decirle adiós a la Estatua de la Libertad, no es lo mismo que estar ahí frente a él. Claro, no, es más, el otro tour es más fotográfico y que veas el Skyline o los rascacielos de Nueva York, pero, a ver, ¿y cómo es, Maru, estar ahí frente a Doña Líber? No, la verdad es que es increíble, no te lo puedes creer. Mucha gente piensa, nos han dicho a nosotros que piensa que es una estatua gigantesca. Y, bueno, no quiero decepcionar a los viajeros, de hecho, no quiero que se decepcionen porque no lo van a hacer. No es tan grande. En realidad, desde los pies hasta la mano o la punta de la estatua, mide alrededor de 36 metros de alto. Lo que la hace más alta es el pedestal porque ya en total mide 90 metros de altura. Pero no quiero que se vayan a ir con la finta de que es un súper monstruo monumento porque no lo es. Sin embargo, eso no le quita su majestuosidad. O sea, estás ahí y, de verdad, no puedes creer que estás ahí. Puedes sentir casi que tocas sus pliegues de la sotana. Incluso si la gente se quiere subir, ese es un buen tip, sí pueden subir al mirador que está en la corona. Pero se recomienda, imagínate, en la página oficial del Estado de la Libertad, que si quieren, en nuestro Twitter, más adelante les ponemos la liga, pueden comprar los boletos. Entonces, se recomienda seis meses de anticipación para subir a la corona. Imagínense la demanda que tiene esto. Porque la corona había sido cerrada, el mirador, a partir del 2001, después de los atentados desafortunados de septiembre 11. Y pues permaneció muchos años. Me parece que en 2009 lo reabrieron, pero mucha gente todavía no está muy al tanto de esto. Y tienen un cupo muy limitado. Creo que no pueden subir más de 30 personas. Así es que quien piense visitar la Estatua de la Libertad, si quieren subir a ella, pues obviamente háganlo con bastante anticipación, sobre todo en esta época de verano, me imagino que es mucho más conflictivo, o mayor la demanda, obviamente, para subir, para que lo puedan contemplar. Pero vamos, el ir a tomar el ferry de Battery Park hasta la Estatua de la Libertad lo puede hacer uno sin problema, incluso directamente ahí comprar sus boletos, ¿verdad? Sí, eso sí lo puedes llegar y comprar tus boletos. Generalmente llegan muchísimos ferries. Solamente creo que el último ferry sale a las 5 de la tarde o 5 y media de la tarde, para que también tomen sus previsiones, porque hay en alguna época del año que oscurece más temprano y puede cambiar el horario en verano o en invierno. O sea, no crean que pueden ir a las 8 o 9 de la noche y estar ahí, porque ya cuando oscurece no está permitido entrar. Hasta ese momento se cierra. Oye, Maru, una pregunta que nos hace cada uno de los radioescuchas. ¿Cuál es la mejor forma de transportarse desde el aeropuerto John F. Kennedy hasta Manhattan? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Ah, ok, esa es una excelente pregunta, porque nosotros también cuando llegamos estábamos un poco confundidos. Pero, mira, en cuanto llegas hay muchos anuncios en el aeropuerto que te llevan hacia un tren que se llama Airtrain. Ese es el que te va a llevar al metro. No hay otra forma a menos que quieras pedir un Uber, que de hecho ahí tienen la aplicación de Uber, o taxi, ¿no? Que para nosotros es como muy caro. Es muy caro, sí, de hecho. Claro. Entonces la mejor opción es seguir los señalamientos que dicen Airtrain. No te vas a perder. En todos lados te dice hacia la derecha, derecho y ya. Es como una pequeña estación de trenes, como su nombre lo refiere. Y tú te subes al tren, te llevan, son como los trenes que también tenemos en los aeropuertos acá en México, en la Ciudad de México. Hay uno que te lleva de una a la otra. Oye, ¿qué costo tiene? Ese tiene un costo de cinco dólares. ¿De cinco dólares? ¿Y de tiempo más o menos cuánto te toma en estar en Nueva York, en Manhattan? De estar en Manhattan, desde ahí yo creo que unos 35 minutos. ¿35 minutos? Ajá. O sea, del Airtrain hacia el metro, pues yo creo que harás unos 10, 15 minutos. Ajá. Y ahí te deja en la estación del metro, o sea, ni tampoco te vas a perder porque sales y tomas el metro. Ok. Y bueno, ahí ya tú te tienes que poner también buzo caperuzo porque pues tienes que ver qué línea del metro es la que te lleva. Hasta la zona donde está tu hotel o en la parte donde quieras llegar. Exactamente, que generalmente me parece que la línea que sale del aeropuerto es la línea azul del metro y esa te conecta hasta, o sea, de hecho atraviesa todo Brooklyn, porque el aeropuerto está en Queens. Entonces te atraviesa todo Brooklyn y te llevas a Manhattan y atraviesa absolutamente todo Manhattan. Entonces esa línea te puede dejar muy cerca de donde vas o bien ya tienes que checar en las mapitas del metro para transbordar a la otra línea que tú necesites. Pero en realidad salir del aeropuerto es muy fácil. Que de hecho, bueno, vivir la experiencia de viajar en el metro en Nueva York también es otra de las actividades que creo que todos deberíamos de hacer. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial en Maru y ahorita regresando platicamos de otros tips y recomendaciones de lugares donde comer y de los barrios que hay en Nueva York. Así es que no se despegue porque continuamos aquí en Zona Turística. ¡Qué buena música! Está genial la música que va a presentar Hugo Enrique Gracián este próximo lunes en palco y recuerde que tenemos aquí unos CDs que estamos regalando para que se pueda poner en contacto con nosotros aquí en cabina. Estamos en vivo y en directo y se puede comunicar a los teléfonos 3122-4200 y 3122-4266. También vía WhatsApp al 331880-7641 o por medio de nuestras redes sociales en Twitter arroba Zona3 Noticias y también arroba Allende MX. Y yo sigo platicando acá con nuestros bloggers de Viajeros en Acción, Maru y Carlos, acerca de este maravilloso destino que es en Nueva York. Y también nos preguntaron por acá un costo, por medio de WhatsApp, el costo aproximado de un vuelo entre México y Nueva York. ¿En cuánto es? ¿En cuánto le salió a ustedes? Pues nos salió, te digo, agarramos una oferta bastante buena y salió alrededor de 4.500 pesos por persona en viaje redondo. Oye, pues está súper bien, 4.500 pesos. ¿Con qué anticipación lo compraron, Carlos? Lo compramos alrededor de nueve meses. Nueve meses, no, bueno, sí, bastante anticipación, pero hemos reiterado aquí en el programa muchas veces lo importante es la planeación, ¿no? Porque normalmente cuando nosotros los mexicanos que estamos muy, este, lo hacemos siempre los viajes con un mes de anticipación, cuando mucho, ¿no? Que decimos, y el próximo, y este fin, ¿a dónde? ¿No? Y ahí es donde nos pegan el bolsillo, pero si lo hacemos con buena, con buen tiempo de anticipación, planeándolo bien, créame que realmente se puede llevar una sorpresa en cuanto a los costos. Carlos, a ver, ya visitamos entonces la Estatua de la Libertad, pero platicábamos con Maru antes del corte acerca de que el viajar en metro realmente es también una experiencia y otra forma de disfrutar una ciudad como lo es en Nueva York. ¿Ustedes hicieron recorridos en el metro? Sí, nuestro traslado de punto a punto que visitábamos era el metro. Ajá. Había una opción, lo pensamos ahí yo, de bueno, un coche rentamos, pero creo que no por el tráfico. Ajá. No, no, no. La ventaja de utilizar el metro es de que te lleva a cualquier punto de Manhattan, de Queens, el Bronx, cualquier punto de la ciudad puede llegar en metro. Oye, Carlos, ¿y cuál es el costo? Yo sé que en algunas ciudades de Estados Unidos tienen esta opción de que tú puedes comprar un boleto por un viaje sencillo, lo puedes comprar por un día, o también hay boletos de múltiples viajes. ¿Cómo lo eligieron ustedes? Nosotros, por el número de días que visitamos la ciudad, la opción exacta fue comprar una tarjeta que se llama MetroCard. Ajá. El costo por los siete días, viajes indefinidos. Ok. Nos costó 33 dólares. 33 dólares por los ocho días, viajes ilimitados. Exactamente. ¿Y esta tarjeta en dónde la compraron? Eh, directamente en cualquier estación del metro, ahí hay cajeros donde te dan la opción, ahí del menú te da opción en idioma español, inglés, francés, alemán, entonces ya pusimos español y nos da la opción de pagar la tarjeta por siete días, viajes ilimitados, en comparación de pagar un viaje sencillo que te cuesta dos setenta y cinco dólares. No, pues claro. Yo recuerdo, yo ahora sí voy a decir, me voy a adelantar, muy ochentero yo, pero era anillo en ese entonces, las películas de, como las de Warriors, ¿no? Aquella famosa película de los pandilleros y todo, donde el escenario de prácticamente toda la película son las estaciones del metro de Nueva York y siempre te las pintan como lugares muy oscuros, peligrosos, pero creo que nada que ver. O si es como lo pintan. Eh, exactamente lo mismo yo le dije a mi esposa, le dije a Maru, yo ahorita me siento como una película de los guerreros. La estación de las estaciones del metro son muy parecidas, son idénticas, si tú ves la película de los guerreros, la persona que lo vio, son tal y cual, ¿no? Pero no son nada peligrosas, nosotros estamos viajando en metro alrededor de las dos o tres de la mañana, la ventaja del metro en la ciudad de Nueva York es que funcionan las veinticuatro horas del día, ¿no? Con nueve líneas que tiene por toda la ciudad, entonces es la opción para viajar como viajero, ¿no? Yo doy el tip. Ok. Oye, ¿y qué otros sitios como viajero, para la gente que va por primera vez a Nueva York, serán los imperdibles? Los imperdibles para mí, Central Park, la Estatua de la Libertad, como arquitecto o como persona, los rascacielos, está el Ampire State, el Rockefeller Center, el nuevo World Trade Center, que ahora le llaman One World Trade Center, el Museo del Memorial 9-11, la Zona Cero, los parques, hay un recorrido que a mí me encantó, que es el High Line, que es un parque elevado que utilizaron las vías del tren para hacer un recorrido de más de caminándotelo, vientas, yo creo que como en media hora, cuarenta y cinco minutos, son más de dos kilómetros, pero arriba ocuparon las estaciones de las vías del tren para hacer un parque, tiene área verde, hay mucho arte urbano, esculturas, grafitis, la gente se va a relajar, entonces eso apenas tiene desde el 2009 que lo abrieron. Literal es un parque lineal, pues que utilizando lo que eran las estaciones y las vías del metro, ahora fueron convertidas en parque para que la gente las pueda caminar y conocer de otra forma Nueva York. Exactamente, a mí me encantó ese recorrido, lo recorrimos de punta a punta. ¿En qué área está? Está en el área de Manhattan, en una colonia que se llama Greenwich, entonces igual en metro te deja muy cercano ese punto, tienes que caminar algo, pero creo que vale la pena hacerlo. Oye, y desde tu punto de vista como arquitecto, mencionabas algunos de los edificios que más te impresionaron, pero ¿cuál es el top al que, porque obviamente hay muchos que tienen estos miradores para observar la ciudad, pero ¿cuál, tú dirías que es el privilegiado? Muchas dicen que es el Empire State, otro es Top of the Rock, ¿cuál le dirigirías tú como el favorito o el mejor lugar para visitar? Para mí, el que más me gustó fue el Empire State. Icónico, obviamente, visita obligada también. Sí, porque se ubica entre el One World Trade Center y se ubica entre el Rockefeller Center, usted queda en medio. Tienes una visión un poco mejor, más cercana al río Hudson, puedes verse el Trat Park, entonces en lo personal, como edificio, me gusta más hacerlo en París. ¿Tiene costo para subir? Sí, sí tiene un costo. ¿De cuánto es? Nosotros, bueno, para subir vale alrededor de 35 dólares. ¿35 dólares por persona? Por persona. Para que también se lleve su buena alcancía, ¿no? Y en cuanto, obviamente, también otro de los placeres de visitar no solamente Nueva York, sino todas las ciudades, es conocerlo por su gastronomía. Y hay muy buenos lugares para comer en Nueva York, sin tener necesariamente que irse a los restaurantes con estrellas Michelin, nada, sino hasta los puestos en la calle, ¿no, Tocayo? Sí, ahí depende ya de tu presupuesto, de tu bolsillo, este, qué vida te quieras dar. Nosotros íbamos en un plan de viajero, de plan austero. Ajá. Este, sí nos dimos dos días, este, nos metimos a un buen restaurante a comer una hamburguesa, una pizza, pero probamos de todo, de los pretzels, que son de carrito. Obligado, también. Obligado, hay salado, ya hay azucarado, este, el típico hot dog afuera del, del museo, este, el agua, la pizza, que te la venden dos pizzas por cinco dólares. Entonces, yo creo que hay una infinidad de poder comer, ya dependiendo de tu bolsillo, si quieres algo económico o algo ostentoso, ¿no? Claro. Y todos estos tips, y más que los que los han platicado, tanto Maru como tú, están en su, en su blog. Invítanos, Tocayo, danos los datos de cuál es el nombre de tu blog, sus redes sociales, etcétera, para que los radioescuchas también puedan encontrar y mares más información, no solamente de este destino, sino de todos los viajes que ustedes realicen. Sí, muy bien, pues la gente nos puede seguir en Twitter como Viajeros Acción, tenemos Facebook, Instagram, YouTube, como, nos encuentran como Viajeros en Acción, este, ahí podrán encontrar reseñas, este, videos, de nuestros viajes que hemos hecho dentro de Estados Unidos, dentro de Estados Unidos hemos ido a Los Ángeles, a Las Vegas, al Gran Cañón, hemos visitado Cuba, Canadá, Perú, entonces la gente se puede dar una idea de qué son los Viajeros en Acción. No, no es por presumir, pero pues hay unos picudazos, ¿no?, en el tema de los viajes, y tu blog, el blog, ¿cuál es? El blog, igual, Viajeros en Acción. Viajeros en Acción punto com. Ahí nos encuentran, exactamente. Perfecto, pues ahí está la invitación para que lo sigan, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias también a Maru que está ahí contigo por acompañarnos en este sábado y recorrer con nosotros, ayudarnos a recorrer en Nueva York, así es que, mire, es una, por acá Gabriela se comunicó con nosotros y nos dice que vienen llegando a su hermano y su esposa, vienen llegando a Nueva York y dicen que es muy caro, pero que vale la pena invertir en museos. Sí, a mí me encantaron los museos y yo creo que también comparte su opinión, invertir en museos. ¿Un par de los que más te impresionaron, Tocayo? El Metropolitano, el famoso de Met. ¿El Met? Sí, ese a mí me encantó. Perfecto. Pues ahí está, van a encontrar más información acerca de Nueva York en su blog, Viajeros en Acción, y yo los invito a que continúen con nosotros porque después de esta pausa comercial vamos a platicar de tecnología para los viajeros. Así es que no se despegue porque continuamos aquí en Zona Turística. Y ya estamos de regreso aquí en Zona Turística y como le comentaba hace unos momentos, este próximo lunes en palco va a haber un gran evento, un concierto de un virtuoso de la guitarra como lo es Hugo Enrique Gracián, que ya estuvo escuchando música de él en estos bloques y tengo el gusto de tenerlo en la vía telefónica para que nos platique de lo que vamos a poder ver y escuchar este próximo lunes. ¿Qué tal, Hugo Enrique? Hugo Ernesto, perdón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Pues con el gusto de saludarte y para que nos invites a este fabuloso concierto que va a tener lugar este próximo lunes. Hombre, ¿qué te tomas? La cita es el próximo lunes a las 20, 30 horas en la sala de cámara de palco. Oye, y la verdad, yo ya estuve escuchando un poco de tu música, lo que tienes en SoundCloud, que tienes, bueno, desde Cricri hasta Sebastian Bach en guitarra y suena espectacular. Hombre, gracias. La verdad es que lo haces de forma excelente. Entonces, va a ser un concierto que inicia a las ocho y media de la noche. ¿Qué es lo que vamos a poder escuchar? Mira, el programa consta, empieza con tres piezas del renacimiento, de una influencia vocal de 1506, 1507, por ahí más o menos, originales para Vigüela, pero bueno, se van a tocar en la guitarra. Y lo que sigue es una obra original para violín, que también es una transcripción de una obra de Johann Sebastian Bach. Son cuatro movimientos. Es en la forma de las sonatas de violín que él escribió. Este tiene un movimiento grave, que es un lento. Luego viene una fuga. Después un andante muy cantabile y termina con un alegro brillante, digamos. Oye, pues suena bastante bien. Este concierto entonces inicia a las ocho y media de la noche en palco. ¿Los boletos dónde los pueden comprar? Los pueden comprar en las taquillas de ahí del mismo teatro o están disponibles en Ticketmaster también. Perfecto. ¿Sabes el costo? Cien pesos. Cien pesos. Muy económico, como siempre los eventos que organizan en palco. Así es que una muy buena oportunidad para que de verdad escuchen a Hugo Ernesto Gracián. Talento. Tapatío, ¿cierto? Cien por ciento. Cien por ciento tapatío. Así es que la invitación para que vayan, lo apoyen y escuchen. Ya le estuvimos poniendo unas probaditas aquí. También hemos comentado que tenemos unos CDs de regalo. Nos hiciste el favor de hacernos llegar. Muchas gracias, Hugo Ernesto. Pero que la gente no se pierda este concierto. Este próximo lunes repetimos ocho treinta de la noche en palco. Descuentos a estudiantes, maestros y tercera edad. Directamente en taquillas. Así es. Perfecto. Pues muchísimas gracias Hugo Ernesto y suerte este próximo lunes. Hombre, gracias a ti, Carlos. Un fuerte abrazo. Y ya está casi, casi por acá con nosotros nuestra geek favorita, Jackie García, que va a platicar con nosotros obviamente de tecnología. Pero yo le recuerdo que de nuestros teléfonos aquí en cabina todavía hay oportunidad que nos ha hecho una llamadita si se quiere llevar alguno de los CDs de Hugo Ernesto Gracián al treinta y uno veintidós cuarenta y dos cero cero y treinta y uno veintidós cuarenta y dos sesenta y seis. También se puede poner en contacto con nosotros en nuestras redes sociales en Twitter arroba zona tres noticias. También vía WhatsApp al treinta y tres dieciocho ochenta setenta y seis cuarenta y uno arroba Allende MX. También mi Twitter personal. Ahí podemos tener una comunicación directa o también vía nuestra página web a triple www.zona3.mx. Así es que todavía tiene oportunidad de mandarnos un mensajito para poderse llevar alguno de estos CDs de Hugo Ernesto Gracián. Oiga, y fíjese que la tecnología pues dicen que ya nos alcanzó. Creo que incluso hasta ya nos rebasó. Pero también hay destinos, créame usted, donde se puede desintoxicar de la tecnología. Si usted se quiere apartar de este mundo que nos invade la tecnología, también hay un destino donde puede estar alejado de todo esto. Jackie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Desde aquí desde el DF, bueno, perdón, de la CDMX. De la CDMX, exactamente. A ver, platícanos, Jackie, de estos destinos donde nos podemos desintoxicar de la tecnología. ¿Cómo está esto? Son lugares que son así súper, súper necesarios porque en promedio en Estados Unidos la gente pasa de ocho a doce horas viviendo a través de una pantalla. Y además, el treinta por ciento de su tiempo libre lo usa en otra pantalla del teléfono. Y otros, al mes, generalmente se mandan cuatrocientos mensajes al día. Entonces tú dirás, ¿cómo no necesitamos un detox tecnológico? Y eso lo pueden hacer a través de dos lugares. A ver. Uno, es el spa de desintoxicación tecnológica que se encuentra en el Hotel Royal Highway en San Petri, España. Es un programa de desintoxicación tecnológica que dura de seis o siete días y tiene la peculiaridad en que te quitan todos los dispositivos que traigas, ¿ok? Todos, 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 todos. Y durante toda la semana vas a participar en programas de relajación, de masajes, de pláticas, de actividades alternativas donde la tecnología no forma parte. Y además vas a poder disfrutar de un llamado iMassage. ¿Qué es esto? Es una terapia para fortalecer tus manos y muñecas y brazos, ya que partes del cuerpo pueden ser bañadas por el uso del móvil, como lo son en los dedos, las articulaciones y todo eso. Entonces este masaje te puede ayudar para que puedas mover tus deditos normalmente sin necesidad de estar usando el teléfono y la mano. ¿Cómo ves? Pues acá justamente le estoy diciendo a Giovanni, él, mientras me platicabas hasta duro y duro acá con su WhatsApp. Fíjate, tenemos que ir a este hotel Giovanni porque nos den un masaje en las manos para fortalecer de nuevo los músculos y las articulaciones y todo en las manos porque estamos pegados de verdad todo el día en la computadora, ¿no? O en el celular. Sí, ya la tecnología ya está rodeándonos en todas partes y es por eso que también cerca de ahí en San Francisco también se creó el programa, el campamento digital detox, o sea, una desintoxicación también igual. Este más o menos es de cuatro días, también te quitan todos los dispositivos, no puedes hacer nada más que yoga, meditación, alpinismo, jacuzzis, talleres de arte, este tú haces tus jugos, tus comidas, o sea, te vas a conectar contigo mismo. Es como una onda más hipiosa, pero es para ayudarse a ti mismo. La idea del campamento es que se puedan desconectar por completo de lo digital, o sea, si tú ves un paisaje, ya no vas a poder, ay, que me saco la foto para llevármela, no. Nada, grábala en tu mente y ay. Exacto, ves el paisaje, ves a los pajaritos, ves todo lo que no ves por tener siempre una pantalla y encima, ¿cómo ves? Oye, pues está excelente a lo que hemos llegado ya, imagínate a quien saca provecho de este vicio por la tecnología, ahora campamentos u hoteles donde haces una desintoxicación, como bien lo dices, de la tecnología. Incluso hay muchos también restaurantes, etcétera, que ya te ofrecen un menú diferente o a otros precios. Si tú a la entrada vas y dejas tu teléfono, lo deposites ahí, durante la comida no interrumpas nada que la llamada y que el WhatsApp, nada, fuera teléfonos, fuera tecnología. O el dinero que toca el teléfono va a ser quien pague la cuenta. También hay restaurantes que manejan eso. También. Oye, Jackie, ¿tú tienes idea más o menos del costo de uno de esos tratamientos? Pues mira, hay uno que hay mismo en el campamento lo hacen, pero son viajes. Ahorita que lo hagan en Nueva York, va a haber uno en Nueva York próximamente. Ahora. El que se hizo en abril fue a Camboya, fue durante seis días, y ese costó más o menos entre mil y mil quinientos cincuenta dólares. Y ahí practicabas buceo, pescabas, nadabas, veías pajaritos, cosechabas mango, y eso te costaba más. Y aparte era en una isla desierta, o sea, ni señal de teléfono entraba. Era una isla completamente desierta y te quedabas ahí durante seis días. Pues mira, no es tan caro, o sea, no es tanta la diferencia comprar un viaje normal, por así decirlo, nada más que aquí con la diferencia es que obviamente te olvidas de cualquier contacto al exterior, vía por medios electrónicos. Y aquí, imagínate, las reglas son sin tecnología digital, no hay redes, no hay teléfonos, no hay jefes, no hay relojes, no hablo de trabajo y sin estrés y sin ansiedad. O sea, la ansiedad de contestar el correo al jefe ya no va a existir. Exacto. Oye, pues suena bastante bien. Mi Jackie, como siempre agradecerte y recuérdanos tus redes sociales y tu sitio web para seguirte. Ok, mi gracias a ustedes en arroba lion bajo ovni, también pueden encontrar como arroba mujer geek y en mi sitio www.mujergeek.com. Ahí están los datos. Muchísimas gracias, mi Jackie, como siempre, por estos tips que nos da tecnología para viajeros. A ustedes, muchísimas gracias. Un beso, Guadalajara. Gracias, Jackie. Y muchísimas gracias a usted. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Qué gusto que nos haya acompañado en otro sabadito más de viajes. Yo lo invito a que siga con la programación de Zona 3. Y recuerde que la próxima semana tenemos otra cita de 3 a 4 de la tarde aquí en Zona Turística. Muchísimas gracias por hacernos el favor de su compañía. Y recuerde que lo esperamos la próxima semana. Que siga pasando un excelente fin de semana. Un sabadito rico. Relájese y buen provecho. Hasta la próxima.